Lo que estamos presenciando ahora mismo es de mucha preocupación. Se está armando un debate en la cancha. Un grupo de niños no decide qué jugar. ¡Vamos con las imágenes! ¡Yo quiero jugar fútbol! ¡Yo quiero jugar voley! ¡Yo quiero jugar básquet! Es necesario que Alena aparezca mágicamente y les explique qué es la democracia. ¡No se diga más! ¡Hola Rosa! ¡Hola Miguel! ¿Qué? Yo soy Micaela, la misteriosa chica de las leyes, ayudo a los demás, ciudadanía y civismo te voy a enseñar. ¡Democracia! Viene del griego demos y kratos, que junto significa el poder del pueblo. Es una forma de gobierno en la que el pueblo tiene el derecho a elegir a sus gobernantes. Así se respetan los derechos de todas y todos. Pero también es una forma de vida. ¿Cómo? Se trata de vivir con respeto, igualdad, diálogo, tolerancia y equidad, considerando las opiniones de los demás, interviniendo frente a la discriminación y respetando nuestra diversidad cultural y lingüística. El Perú es un país democrático. Entonces, si jugar cosas diferentes queremos, votar debemos. ¡Oye! ¡Qué interesante! ¡Sí! ¡Votar es una forma de democracia! Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. ¡No! Gracias.